Hola Junior Enseñármelo por favor a este niño como es el saludo Daisy ¿Qué te pasó? No me digas que por ese raponcito estaba con él Es que no aguanto el pie Es que el golpe fue ¿De dónde? ¿De dónde? Si fue caída así de rodillas, ya lloví Yo se limpia De poner así en las rodillas, pero así que anda durmiendo ¿Ahora te duele, va? ¿Ahora te duele? Se llama ardor de raspón No, ardor no, no es ardor tan nada ¿Ay, chicle? Ajá, pues sí, ¿qué espeso? Yo que me pide lomo, va Sí ¿Cuándo? Porque ando me recuperaron de la fuerza fue Ah, sí, no me pide lomo También el chocoyo fue de lomo ¿También la guía se le dio a aquel día, mire? Sí, es cierto Miren el en vivo, me reconozco de Me dejó caer, amigo, con la llave Bien, el ojo, señala, el chicle y el ojo, por favor, enseñara No, mireme, ¿cómo lo ando ya? No, mireme, ¿cómo lo ando ya? Pero bueno, pero yo sé que no fue ahí después Miren, pero lo que estoy diciendo es que lo ando súper verde y... No, un morado, ¿verdad? Un morado, ¿verdad? Y no, yo mando con el asadón medir pues Ay, chico, bruno Me iba a dar con la biocha, el asadón No, no le falta el açuzo Por eso cuando nos va trabajando papáito Es el trabajar con zapatos Hoy andamos por aquí Hoy andamos por aquí Le decimos a los bambinos de la mesa Que si le cayó la viga Ya es verdad ¿Se le cayó la qué? La mía. Anda preguntando. No entendí. No, es que el diablo. Ah, esa. Se quedaron los suscriptores. ¿Por qué? Ah, pero con la live viene. Sí, sí, un programa. ¿Qué tienes, Julio? ¿Qué no aguanta? Yo tengo. Nada para eso es. A ver, te dejamos al centro de la barra. Pero mira, Julio, vos no me hagas así por así. Ahorita, ay, me mello. No, a ver, a ver. ¡Mirre, ve! Dale, dale, ya llegamos. Julio. No, que sí, pues. Ah, mi tío. ¿Ese camisa que no son de ahorita, pues? Sugar. Ah, por no ir a la casa. Yo también te lo he hecho. Y mira, la que me dio mi chava el día. ¿Estás feliz, chavo? Ah, te quedé la copia. ¡Quítate! Pasá encima, bol. Es que chivo, mira mi nombre. Una camisa, bol. ¡Chona! ¿Cómo te miras, Julio? ¿Cómo te miras, Julio? ¿Qué torneo de fútbol playa aquí en Navarra? ¿Por qué? Hijo, me refiero cuando hacen así en abril de la selección. ¿Qué tal? No está reglamentaria en la cancha. ¿Mirán? Ah, no es, no es. No es reglamentaria. No es reglamentaria. Miren, el Chopper me estaba preguntando sobre eso. Y vos, que todos conocés, me preguntó sobre Frank, no sé qué. Ah, es el lichero. Que otra chera también. La Fátima. Que es michera también. Son dos, tres que andan de la barra, la ficha. Dos morena y la chela, amiga de la. Y ella está más grande de mujeres, hombre. Sí. Por eso. No sé, aquí el diablo sabe dónde está la acción. Sí, ¿a dónde? La acción, vámonos para abajo. ¿Para allá? Ajá. ¿Para la derecha? Ah, la derecha. ¿Sí sabe cuál es el derecho? No creo que me haya ahí. Míren, mírenlo, mírenla. Allá está allá va a ir, y allá hay un montón de gente. Allá puede orinar, mire. Allá puede orinar, mire. No, allá puede orinar. Ajá. No, pero es que el día nosotros quisimos orinar, nos rebañaron ahí en el estero. No, hombre. Solamente al agua, ¿cómo la di? Nah, pero al agua, yo vivo aquí ahorita. Ah, ahorita me la miran yo, yo a ver. Ah, pero vos, ¿por qué aquí no te dicen nada? Bien, no reconoce que te la mire. Ya, ya va a ganar, no te orinar, no me lo manda. Ya viene. Se metió un carro. Míren, miren. Míren, miren cómo se ha metido, está llenido, está rico, miren. Oh, y que llega a meterse, pues, llega a meterse. Sí, sí, va a estar rico. Mira ahí, favorita, está rico, miren. ¿Para qué, para qué? Huela, qué lleno está. Mírense, el monstruo, miren, el monstruo. Huela, qué chivo está. Vale, vale. ¿Para dónde va a pasar? O sea, yo no hay para dónde. Cama, ahí se puede parquear a la parte. Sí. ¿Cómo no cabe? No cabe. Mira, estoy a la orillita. ¿Qué pasa llevando la ramada? ¿Qué pasa llevando la rama? ¿Qué pasa llevando la rama? ¿Y por qué a veces se llena tanto y a veces nada? Sí, porque está bien lleno. Porque se llena. Depende como esté la de fuerte, la marea. Sí, sí, es la primera vez que me llena. Por ejemplo, ahí tiene como un volado para la lluvia. Ah, es que salida baja. Entonces, cuando sube mucho la marea, sube mucho la marea. O sea, que si ahorita tuviera un gran temporal y estuviera lloviendo fuerte, digo, y la marea alta, se inunda todo eso. No te acuerdas, todo esto se inunda. No te acuerdas de una vez más, y ya estaba cerrado. ¿Por qué había caído demasiado? Yo vi en el de Belkaman, con los ríos. Por los ríos. ¿Cómo venimos a comprar ahí? Mire, nos vamos a enlodar. Tenemos la misión que cuando llevo así, ve, 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 cómo se llena de agua. Es que mire, ve, nos vamos a enlodar. Y esto no es que le digo, ¿verdad? Sí, no es que le quedaron. Y bien blanquito los han. Espérame, nos metemos ahí. No, es que no. No dice lo mismo. Para atrás, de la orilla, la dió. No, 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 no. Abrad, dice. Aquí vayame, no pude. No pude que vayame. No, me la vas a bajar. ¿Por qué se puede, mami? No, me la vamos a mojar. No, me la vamos a mojar. ¿Atra, me, atrás? ¿O está seco aquí? Sí, obviamente. Ay, es que no me quiero mojar. No, 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 no. No, bañen. No, bañen. No, bañen. No, bañen. ¿Por qué? ¿Lo vienes siguiendo Octave? No, no, no. Ah, no, me equivoqué a la par de ahí. Quítese que va para atrás. Quiero un arredado. ¿Yo también? Un arredado, ¿qué? Se lo moviera ya. ¿A cuál? Para el señor de la cordón. Y vos me mataste, di. No, es que es mi vecino. Uy. ¿Y para qué lo vamos a ver? ¿Para qué lo vamos a ver? Para allá va, ve. Para que pase el Kira, dice. ¿Y ve cómo el sonido te lo sientes? Mira, ve. ¡Huela! ¡Huela! Vamos a la casa para allá. Es despacio, mírame. Allá hay dos espacios. ¡Vámonos otra vez! Ey, ese carro es volador. ¿Qué onda? No, lancha, hijo. Que lo meta allí. Espérenme, que estamos viendo. ¡Huela! Dos escapes superpoderosos. ¡Mírenme! Es que cuando... Cuando... Es que cuando... Espérenme, espérenme. No me interrumpa, que eso está bonito. ¿Cómo se va a quedar allí? ¿Cómo se va a quedar allí? No, no tenemos un monstruo. No sé, ya se me... Un minuto de silencio. De plano. El monstruo enrojó toda la puerta. Anda así, mira. ¡Ah, pero... Pero... ¿Cómo se mira el diablo ahí? Está lástima, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí con el inca, pues vos chiqui. ¿Vos que sos la mera mera de las trocas? No creo que no. Todo este tiempo la has tirado a los menos indicados. Es así, está bonita, miren. Ah, que sí, ya. ¿Ella es el que la maneja? ¡Vámonos! El carro, la troca, habla por él, va. Es la disco móvil de aquí. Pues es la... Está bueno para, 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 para esas exposiciones que hacen. ¿Cómo se llaman? Car shows. Ajá, para los car shows. Sí, cómo no, pues. Ya dijo que Chapin en el carro. Ah, es de Watt. Por razón, está bien modificado. Ajá. Porque fíjense que eso me preguntaba yo, porque aquí en El Salvador no he visto que hagan trabajos como estos. Es que los de Watt, ¿cómo? Los buses también, ¿cómo lo tenemos? La casa camarada, que es una casa de respeto. Me sentí bien en Chiclín. Ajá, así te mirabas. Sí, así te vi por nosotros. Hasta las puertas tiene el código. Ajá. Pero él vive aquí. Pero porque el carro es Chapin, allá lo ha ido, de allá lo trajo. ¿Tiene familia o va allá? Sí, estamos en los juniors. Mira, ¿ves? Sí, acá es un carro. Que le consigas el número de Chiclín. Muy buena gente. Yo lo consigo. Lo que él se quedó en el agua. No, va, ¿qué? Yo le digo. Bájale el volumen, ¿veja? Coge. No, es que querían música. Mejor me voy, ya. Mucha atención. Ay, la. Permiso, no me quiten, por favor. La vista, quítense, quítense. Quítate. Quítate, que vos no importabas ahorita, vieja. Uy, la, qué monstruo. Uy, la, mira de abajo. No sé qué es eso que tiene abajo, pero. Uy, la. Uno de esos que le ponga, que le ponga el, 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 el. Julio. Y si manda modificar así el monstruo. Uy, la, qué monstruo. ¿Por qué no se compra uno de esos? Uy, la. ¿Será que hay gasta gasolina? Ay, no. Hola. Hola. ¿Dónde vas para allá vos? Con los escapes. Sí. Sí. Pues la cista plantó eso. Pero lástima lo que le han puesto abajo, porque eso la hace ver que. Que sea bajito. No, pero baja es una estructura. La estructura de abajo la hace que sea bajito. No, pues sí. Solo lo ha puesto más alto. Ajá, es que pesa. Pero si es bonita. El B8 quizá no. Y mira el Maitrita, me parece, ¿eh? No, no, no. Chiclín. ¿Ya lo viaste, pa? Sí. No le quita la mirada, ¿sí? Con la bicha. Ah, bonita. Como no, ya. No me vas a creer. Sí. No me vas a creer. Ajá, ajá. Pelón. Sí. Chiclín, tu estilo, hija. Ay, y, 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 y le puedes conseguir el número. No, 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 no. No le puedes conseguir el número, pa, sí. Sí. Y él puede hacer el paro ahí, al mesito. Un ferrari tiene, imagínate. Ajá. Y le puede hacer el paro, al mesito. Sí, chiquiín, de petro. Sí, chiquiín. No, que quiero manejar la voz suficiente. Si no estuviera en la cámara, le digo que tenés. Ya estuviera ya. A ver. Se le tiró una granza, a mi cerebro. Una sonrisa, a mi cerebro. Sí, qué buena onda. Sí, qué buena onda. Es qué buena onda. Sí. No, ensé. y mira el diablo pues ya pasó ahí no porque vives y aquella hasta el fondo pero hasta el fondo de donde viven los ricos que dicen y el diablo pero ahí puede mirar en el estero algo que te gusta meterte el agua te puede meter aquí mira aquí no sé piénsalo a saber diablo conoce tina